La escuela primaria de la comunidad permanece con sus contenedores repletos de desechos, lo que preocupa al personal. Estamos hasta el tope de basura en la parte trasera, allá en el vertedero nuestro, donde juntamos la basura, ya no cabe más basura. Los comunitarios dicen que fruto de la acumulación de desperdicios, se han generado gusanos en sus patios que amenazan su salud. Dos semanas, no te recuerdo, hay demasiada basura en la calle. Y en las casas, me dicen que... También sí, están llenas de basura, en mi casa hay cuatro sacos de basura. Nosotros tenemos como dos semanas que el camino pasa, no sabemos dónde la vamos a echar. Una reunión se produjo entre autoridades del distrito y funcionarios del gobierno, pero según se dijo no llegaron a ningún acuerdo. A cerrar el vertedero, donde nosotros, donde este pueblo está vertiendo la basura, porque donde vamos a vertilar. Si eres un acerrar el vertedero, tienes que tener la solución. Pero aquí Sabanera está peligrosa, porque aquí se ha buscado mucho terreno por donde quiera. El vertedero habría sido cerrado porque vecinos denunciaron que desaprensivos le prenden fuego, lo que también afecta su salud. Nosotros como centro educativo hacemos todo lo posible, poligianizar de la mejor manera el centro, pero con ese obstáculo que tenemos, pues es imposible que haya una higiene adecuada. El director de la Junta de Distrito dijo que han buscado para comprar un espacio para verter la basura, pero hasta el momento no han conseguido terrenos. Mientras tanto, la desesperación ha comenzado a sentirse en el poblado por dicha situación. Síntesis, la fuente que mejor te informa.